Muchas gracias por todo lo que haces todos los días y cómo trabajas por nosotros y yo como, bueno, mi hermana y yo como profesionales, bueno, yo futuro profesional, siempre vamos a estar para ti y dándote y trabajando en el futuro para poder siempre darte lo que quieres y lo que puedes y recibiéndote un poco de lo que nos diste. Hola, mi nombre es Geraldine Sofía, pertenezco a la Facultad de Ciencias Contables, Carrera de Editoría Empresarial y Sector Público. Quiero mandar un grato y un profundo saludo a todos los papitos, tanto de la misma universidad como nuestros papás, que se esfuerzan tanto para que nosotros podamos llevar una buena carrera y sacar adelante a nuestra familia. Un saludo particular a mi papá Ismael Huacachiquispe, que lo quiero mucho y cada paso que doy, se lo dedico a él. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yasmín Remachi, soy de la Escuela Profesional de Turismo, Administración de Turismo. Quiero mandar un saludo a todos los papás de Perú y también a los papás especialmente de la Escuela de FCA y también en general de San Marcos. Les deseo un feliz día, que sigan bendiciendo a su familia y trabajando duro para su familia. Gracias. Mi nombre es Están de la Cruz, de la San Marcos de la Base 22 de Administración y quisiera brindar un saludo a todos los padres por su día, en especial porque ustedes son el motor de nuestro crecimiento y nos han impulsado siempre a seguir adelante. Muchas gracias. Hoy por el Día del Padre quiero desearles un feliz día, un maravilloso día y muchas gracias por ser el pilar de nuestra familia, por querernos muchos y por dar nuestro condicional amor.